Este es un tema exclusivo de un.musical.com Bálvaro sin ni uno otra vez Que tú llegaste al coro y te le pegaste a uno Y a la hora de la cuenta nunca pone ni uno Nunca pone y le da cotorra a la jeva de uno Que tú pongas una ronza en esa mesa yo lo dudo Si no hay uno Ya que a ti está sonando y con un bambuacito Ya yo lo con, freneada y un estrayón A ti te gusta matar pájaros como Mickey Breton Pantalón, Louis Vuitton y zapatos ferragados Nosotros somos heavy, pero no nos la damos Nosotros somos heavy, nosotros somos heavy, nosotros somos heavy Pantalón, Louis Vuitton, nosotros somos heavy, nosotros somos heavy Nosotros somos heavy, nosotros somos heavy, pero no nos la damos Y andamos con Betty Que tú llegaste al paré, te le pegaste a uno ¡Ahí es que tú eres duro! Y a la hora de la cuenta nunca tiene ni uno No me hagas esto ¡Ahí es que tú eres duro! Nunca pone y le estás montando a la jeva de uno ¡Ahí es que tú eres duro! Y que tú cumpla una ronza en esa mesa yo lo dudo ¡Ahí es que tú eres duro! ¡Ahí es que tú eres duro! Ahí es que tú eres duro Ahí es que tú eres duro Que artistas sonando y como un bajo a tu brazo El Joseph Te canta la bebida cara Vive de la parataja Y al final de la jornada quiere que te dé el pasaje Okémon evolucionate, el que más se busca Ayudante de la cena, la bebida y de la juca Se hay un coro bebiendo Ahí está haciendo tu yuca En la esquina bebiendo Ahí está haciendo tu yuca En el formado bebiendo Ahí está haciendo tu yuca Y pa' que no lo conozcan tiene como tres pelucas El mayor Que tú llegaste al coro y te le pegaste a uno Ahí es que tú eres duro Y a la hora de la cuenta nunca pone ni uno Ahí es que tú eres duro Nunca pone y le da cotorra a la jeva de uno Párbaro Ahí es que tú eres duro Que le tú pongas un arroz en esa mesa yo lo dudo Ahí es que tú eres duro Sin ni uno Ahí es que tú eres duro Sin ni uno Ahí es que tú eres duro Sin ni uno Ahí es que tú eres duro Un cantista sonando y como un bajo a tu brazo En tu cocina Unpuntomusical.com No me llaman con esa cara de tragedia A mí me pagan por hablar muchas mierdas de comedia La mujer tiene su precio en que sea disque la más seria Calculé tu pela más tu pinta y me dio miseria Calculé tu pela más tu pinta y me dio miseria Calculé tu pela más tu pinta y me dio miseria Calculé tu pela más tu pinta y me dio miseria Tú sabes Que tú llegaste al coro y te le pegaste a uno Ahí es que tú eres duro Y a la hora de la cuenta nunca tienes ni uno No me hagas eso Ahí es que tú eres duro Nunca pone y le da cotorra a la jeva de uno Ahí es que tú eres duro Que si tú compres una raza en esa mesa yo lo dudo Ahí es que tú eres duro Tú taquillao, puto, tú taquillao Porque en mi coro tú lo queres un vaso pichao Tú taquillao, puto, tú taquillao Porque en mi coro tú lo queres un vaso pichao El Jose El mayor Palamba Y andamos con Betty Tú sabes CH produciendo Que lo que Viajeros Music Queijoso Gambelero Record Punto Music Production